A Bea le encantan los fósiles de animales. Sabe que son restos de organismos que vivieron en la Tierra hace millones de años, normalmente en eras geológicas anteriores a las que nos encontramos. Las eras geológicas son estudiadas por la geología histórica. Esta ciencia establece una cronología basada en la interpretación de los estratos. La estratigrafía muestra los grandes acontecimientos geológicos y biológicos que han sucedido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Esta cronología divide el tiempo en neones, eras, periodos y épocas. Nos centraremos en las eras. Podemos hablar de cuatro eras geológicas, precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. La era precámbrica es la más antigua de todas. Empieza aproximadamente hace unos 4.500 millones de años y termina hace unos 600. Geológicamente, en esta era se produce el enfriamiento de la corteza terrestre y la formación de los mares. Existe un único continente, Pangea. Aparecen los primeros seres vivos. Son unicelulares y viven en el agua. La evolución de seres unicelulares a pluricelulares es lenta. Tarda unos 4.000 millones de años. La era paleozoica comienza hace unos 600 millones de años y acaba hace unos 250 aproximadamente. En esta era, Pangea, se divide en dos continentes. Durante esta época se producen importantes movimientos orogénicos que forman sedimentos de carbón. Las plantas acuáticas evolucionan a bosques de lechos y de coníferas con hongos y líquenes. En el mundo animal van apareciendo a lo largo de la era los primeros peces, insectos, anfibios y los reptiles más primarios. El Mesozoico empieza hace unos 250 millones de años y termina aproximadamente hace unos 65. La división terrestre continúa. Pangea se divide en más continentes y son frecuentes las erupciones volcánicas. El Mesozoico se caracteriza por su gran desarrollo biológico. Es la era de los dinosaurios, de su aparición, desarrollo y extinción. Además, aparecen las primeras aves y mamíferos. La flora destaca por su exuberancia. La era cenozoica comienza hace unos 65 millones de años y dura hasta nuestros días. Los continentes adquieren su aspecto actual y se produce el plegamiento alpino, que aún dura actualmente. El principio de esta era estuvo marcado por importantes glaciaciones. Biológicamente, el cenozoico se caracteriza por la masiva extinción de reptiles, la expansión de los mamíferos y la aparición del hombre. Durante esta etapa, tanto animales como vegetales evolucionan hasta la forma que tienen hoy. A partir del conocimiento de las eras geológicas, Bea puede aprender muchas más cosas de los fósiles que tanto le gustan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!